Quiero agradecer también a mi adorador Pipe Ibada Gracias también Hacen las gracias amigo Ellos dirigieron también episodios de las 3 mamas Yo me creo que es muy bien, el 1 y el 7 Ellos son, ellos y Jorge y yo son nosotros tres directores Nosotros tres como directores Así es que un aplauso para ¡Los maravillosos directores! De verdad, espectacular trabajo Maravilloso trabajo Y a todos del equipo Que fue una gozadera Y no me acaban de decir Nos regañaban Todos los días Nos decían por favor ya dejen de jugar Ahorita me dijo Sofía Gracias a todos Ya no me han puesto el nombre donde ya nos querían correr a todos Pero ya nos habían pagado ¡Los maravillosos directores! Sofía de todo la verdad Que estamos todos los días jugando Literal Jugando Y nos trabajamos Así es que Póca atención para la presentación es eso Gracias a todo el equipo ¿Alguien que te quiera hablar? ¿Yo te quiero hacer una reunión? Ah, buenísimo Vamos a hablar del entero Y el amor Y la pasión que has puesto esta serie Por ahí me dicen que hay algunos episodios Y le estás metiendo Checando cada detalle ¿Por qué elegiste esta serie en este momento de tu vida? Porque... Cambiamos Espero que le ayude a usted el señor de la televisión Porque así como... Me siento como... Fíjense... Fíjense la gran ley corriente esa Como una... Como una U Como una U No es como una U No es cierto No es cierto Bueno... Es... Es... Esa historia En realidad... Me escribió una historia de éxito De un grupo de latinos Y... En tripas Y los da el socio Hemos intentado contar historias Que... Que hagan positivo De los mexicanos Y de los latinos en el mundo Y cuando... Nos llegó esta historia Nos trajo Bob Fisher Y... Nos dimos cuenta de una historia Que nadie conocía Ni nadie conocía Porque desaparecieron la copia De nuestros pobres... Eh... Que hicieron la versión en español en 1930 Estaban mal comidos Mal dormidos Mal pagados Y aun así Lograron hacer una mejor versión en español Es digno de la provincia Luego... Desaparecieron la versión en español Durante casi 40 años Hasta que apareció una copia En Cuba En 1987 Y... Y... Era una historia digna de contarse Una historia de éxito Eh... Y hay parte que viene a regresar a la copia Eh... Televisión así que... Por eso... Muy bien... Gracias a todos Muchas gracias por venir Y muchas gracias a todos Que son parte de esta gran historia Y bueno... Sin más ni más Muchas gracias por estar Se los vuelvo a decir Los dejamos con el primer episodio De Fija de Noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!